Y ahora conversamos con Reinaldo Galloso sobre este hecho que ocurrió el día de ayer en hora de la siesta en una despensa en la zona de Paraguay, fue visitada esta despensa o este comercio por delincuentes que a punta de arma de fuego llevaron varias pertenencias. A ver Reinaldo, contando los detalles por favor, buen día. Buenos días, a la televisión igualmente y es como una cuestión así de una escena de película porque eran tres motocicletas, seis ocupantes, se bajaron a la despensa a comprar chicle, otro preguntó si la señora tenía apoyo, le estaban indagando y de repente tres personas entró en la despensa con máscara de payaso. Impresionante, es como de película, de repente ingresan con arma de fuego en mano, según la señora decidieron un revólver tipo 38 y llevaron todo lo que podían, una garrafa cargada, llevaron 700 mil guardias de dinero en efectivo, cigarrillo que se encontraba en el lugar y otras mercadería menores. Avisaron al sistema 911, se produjo una persecución, los chicos fueron detenidos en la zona de Piribebui, tres personas, dos mayores, una menor, se hizo femenino y los tres se dieron a la puga. Y ahora prosiguen las investigaciones con relación a esta situación. ¿De dónde eran estas personas que asaltaron este comercio? Al lado del Banco Nacional de Fomento de Paraguay, son de Villa Elisa y de Ñenbui. Si te parece, escuchamos el testimonio de la afectada. Adelante. A las doce y cuarto, más o menos, casi cuando yo estaba por cerrar el negocio. ¿Y después cómo fue? Y entraron, yo he visto cuando yo estaba sentada y al escuchar el ruido de la moto me levanté y le miré a los motoqueiros y uno de ellos me apuntó con la pistola y yo corrí, en eso corrí yo. ¿Le dejaste así todo abierto? Le dejé todo abierto, dije que sea lo que Dios quiera, que lleven lo que quieran, pero no pudieron alcanzar mi caja, ¿verdad? Y intentaron cruzar de hacia donde yo estaba, pero no pudieron, ahí echaron una máscara que yo le entregara a la policía. ¿Y son tres motoqueiros? Tres motoqueiros, todo de negro, sí. ¿Y qué te dijo? ¿Un asalto, señora? No, me dijo, señora, me dijo, me apuntó con la pistola y yo en eso salí corriendo. Me llevaron un envase cargado de gas, de trece. Ese es todo y esparcieron así en mi mostrador chicle. Llevaron lo que podían, las cosas menores. Lo que podían, cosas menores, galletitas y la, así. Si les pasa algo imposible. ¿Pegado al banco? Pegado al Banco Nacional en el momento. Enrique Laguardia es mi nombre, ¿verdad? Y no puede ser que dos, tres policías estén durmiendo y en ti la van a la siesta. ¿Y mientras yo...? Y mientras eso, ahí te roban, te van a matar y nosotros no podemos trabajar tranquilos. ¿Podríamos haberle matado a esta gente por 700 mil? Por 700 mil hay que... Entonces es imposible, mi hermano. ¿Por qué el ministro del Interior, Villa Mayor, haga algo, por favor? En una ciudad de Paraguari no puede ser. Un microcentro pegado al banco. Pegado al banco de fomento de Paraguari, por favor, hay que hacer algo. No puede ser algo así. Asaltaron dos despensas que estaban así pegados... Unos al lado del otro sobre la avenida de la ciudad de Paraguari. A propósito, ellos eran seis personas en total. Sí, las víctimas vieron seis personas en tres motocicletas que supuestamente se fueron hacia PIB. Posteriormente fuimos alertados y ahí empezó la persecución. A propósito, ¿ustedes detuvieron a cuántas personas? Detuvimos a tres personas. Dos de sexo masculino y una femenina que es menor. ¿Y qué pasó a las otras personas? Nosotros nos fuimos hasta la ciudad de Piribibuí, que es jurisdicción de la cebra 14 ya, que fuimos apoyados también de esa comisaría, que le pudimos aprender a las tres personas, ¿verdad? Que nos fijamos, uno llevaba todavía por su pecho una de las máscaras y encontramos en su mochila ya su ropa, para decirte así, un camuflado negro. Claro, la que estaba utilizando para el atraco. Exactamente, así mismo. Muy bien, Reinaldo. ¿Y se logró recuperar parte de lo sustraído o no se tiene ese dato? Ahora no hay absolutamente nada, ya que se cree que la garrafa habían tirado por el camino, eso todavía no se encontró. Y tampoco la plata, no se encontró nada. Es un encambre motociclistas que suelen venir y aparentemente entre ellos se encuentran también los amigos de los ajenos. No hay que olvidar que en la ciudad de Paraguay al inicio eran 20 los integrantes del INSEC que hacía su recorrido normal. Hoy se redujo a cinco y obviamente está creciendo de vuelta la ola delitiva en este departamento. Gracias, Reinaldo. Hasta acá, un momento.